Ahora que todo acabó Que el tiempo te ha vencido Y tu amigo te dejó Dices que cuentas conmigo Cómo tienes el valor Porque siempre me he dolido Y recordar lo que fue Y lo que pudo haber sido Por la calle del olvido Para tu sombra y la mía Cada una en una acera Por las cosas de la vida Por la calle del olvido Donde nunca brilla el día Condenados a una noche Tan oscura como fría No sabes lo que luché Para no soñar contigo Y no quieres entender Que por fin lo he conseguido Yo estaba dispuesto Yo estaba dispuesto a todo Para tenerte conmigo Hasta hubiera trabajado Hasta hubiera trabajado Y te fuiste con mi amigo Por la calle del olvido Por la calle del olvido Donde nunca brilla el día Donde nunca brilla el día Condenados a una noche Tan oscura como fría 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 Gracias por ver el video